¡Bienvenido! 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 Pienes aquí una guerra y hacia afuera Sobre ti Y ahora si yo Si bien te has hecho daño Si tú te vas Con quien voy a llevar No sé Vives en la casa De miseria Aquí la gente Hablando siempre Mal de ti Yo tengo Niños para Defenderte Si tú te vas A quien voy a cantar No sé I don't understand Me The best I can do Wait a put me I'll screw it up No sé No sé No sé No sé No sé Ay, yo me extraño, donde está el crimen, un bloco entre la oscuridad Vente si sea la casa del mistero, que es distante la sombra sobre ti Llevas los ojos y ya te has hecho el baño, y si tú te vas fingiendo ya llega Deseado Ay, yo me extraño a mí, donde está el crimen Vente si sea la casa del misterio Vente si sea la casa del misterio Vente si sea la casa del misterio Vente si sea la casa del misterio